¿Qué tal amigos de Adriana.tv? Hoy nos encontramos en el municipio de Cizal, en el estado de Yucatán, a una hora y media de Mérida. Les voy a mostrar algunos lugares aquí a donde pueden visitar, súper económico, súper agradable, tranquilidad absoluta y a un precio que, bueno, inigualable. Acompáñenme a recorrerlo. Nos encontramos exactamente en el andador Angeli, que dice bienvenidos. Este es un andador muy bonito. Hoy es día miércoles. Van a ver que hay muy poca gente. En realidad hoy es un lugar, es un día perfecto para visitarlo. No, 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 no. La arena blanca al estilo del Caribe mexicano. Bueno, hoy está nublado. Tenemos un clima perfecto. No hace tanto calor, pero riquísimo para andar en shorts y traje de baño. Aquí, bueno, ahorita ya no lo estamos viendo aquí tan claro, pero más temprano había un espectáculo de pelícanos, gaviotas y algunas otras aves. Porque vas a poder ver en el mar los peces. Los peces los alcanzas a ver y ves cómo las aves están comiendo aquí en el hermoso municipio de Cizal. Cizal tiene puerto. Ahorita ya estamos muy cerca del atardecer. Entonces, aquí vamos a ver un lugar espectacular. Más adelante, allá donde se ve, donde alcanzan a ver lo que es la construcción de acá, que es la parte de acá, van a encontrar, es donde están las letras de Cizal. Ahí van a poder comer en un lugar que se come muy rico, que se llama La Juanita, un lugar muy recomendable para comer. Aquí entonces, en la parte de aquí, recuerden, del muelle, van a poder venir del muelle hacia acá, hacia la izquierda. Ahí están las letras de Cizal. Este es un lugar verdaderamente espectacular, señores. Hoy es miércoles, por eso no ven gente, pero es un lugar muy, muy bueno. Bueno, de este lado sí tenemos algo de gente, pero vean nomás qué espectáculo. Ahí van a poder ver la arena lleno de conchitas, así que si son de los que les gusta ver conchitas, este es un lugar muy espectacular. Se los recomiendo mucho. Recuerden, estamos exactamente en Cizal, a una hora y media de Mérida. En la descripción les voy a poner por ahí la ubicación del restaurante Juanita, donde yo comí. Se come muy, muy rico y también cómo llegar en servicio público. Nosotros llegamos en vehículo y estamos a una hora y media. Se los recomiendo muchísimo, es un lugar espectacular. No dejen de visitar Cizal, en el estado de Yucatán. Verdaderamente van a quedar sorprendidos de lo bonito y lo agradable y lo económico que es estar aquí. Y verdaderamente es un espectáculo estar en este lugar. Amigos de Adriano Ponte TV, nos vemos en el próximo video. No dejen de visitar nuestras playas mexicanas y de hacer turismo en México. Hasta el próximo video, amigos de Adriano Ponte TV.